bienvenidos a su programa perfil latino yo soy la doctora luisa medrano agradeciéndoles su sintonía y contenta de tener con nosotros a roberto chao muralista y educador de arte quienes por más de dos décadas ha hecho más de 40 proyectos de arte comunitario y personal su arte refleja la voz y conciencia de nuestra comunidad y además con temas globales chao ha exhibido su trabajo artístico en puerto rico méxico cuba nicaragua y en galerías y prestigiosas instituciones de massachusetts sus murales kioscos pintados pintadas escenografías y carteles son bien reconocidas y alegran las calles de boston roberto gracias por estar con nosotros el día de hoy que como vuela el tiempo verdad hace cinco años que hicimos una entrevista también muchas gracias por la invitación bueno yo sé que sigues tu trabajo prolífico no tanto en boston pero también fuera de boston un poco un poco bueno inclusive se ha tenido varios reconocimientos y queríamos que mostráramos un vídeo que hizo alis walker verdad reconociéndome como una persona un ciudadano extraordinario de la ciudad de boston finalmente me dieron algún reconocimiento está eso estaba está bonito te sube el espíritu no claro bueno es que tus reconocimientos están en todas las paredes de boston si yo trabajo con mucha gente gente comunidad de tineyes y cuando tú trabajas con con grupos diversos de verdad tenemos pandillas madres solteras incapacitados estudiantes ancianos gente de la comunidad que que venga ese es mi tarea me encanta y bueno sí es cierto que el reconocimiento está ahí cada vez que uno pasa y ver que se hizo y después de cinco o seis meses de sacrificio los muchachos o están orgullosos es como un niño que no tiene un bebé que lo hiciste lo hizo uno mismo no pero si de tuto tu arte unifica las comunidades trae a la gente que de diferentes muy diversas o de posiciones diversas y ocupaciones diversas a un tema central que es hacer algo que los representa en la comunidad si cada uno siempre en cada profesión no cree que uno es el que su profesión es la más importante pero yo diría que esto es una sería una gran gran tarea que se desarrollara más en las ciudades se está haciendo mucho ahora en méxico en bogotá en sudamérica en montreal trabajar dar dar dinero a las comunidades porque se les paga a estos muchachos los participantes se les paga el salario mínimo eso es positivo y ya están haciendo algo positivo este puede ser una intervención enorme en todo un barrio una calle o puede ser solamente un mural últimamente ahora estaba y cambié un poco la línea estamos pintando restaurando muebles de madera hicimos y lo vamos a ver se elijan y después lo vendemos y si hay un lo vendemos y ganan dinero y explorar otras no solamente el mural no explorar otros tipos de arte pero siempre trabajando con la colectividad así para el bien común el bien de todos déjame me encantaría que mostráramos este vídeo porque es un vídeo lindísimo que lo hizo lis walker verdad así y como que nos da una perspectiva completa de tu trabajo y luego quisiera que nos mostrarás fotografías de tus últimos murales y obras de arte que has estado haciendo y de un nuevo proyecto súper interesante que se va a mostrar en también en el museo de ciencias sí sí porque no lo pasamos ahorita el vídeo y luego regresamos a hablar un poquito más de tu trabajo como no hace bueno ahora ya viene el video roberto chao's work and commitment to community arts has had an extremely positive impact on the youth and neighborhoods of roxbury and jamaica plain over the past 20 years roberto has produced nearly 40 community art projects with groups as diverse as school children gang members and elderly people in all of his projects roberto works hard to ensure that all participants play an active role in the full creative process i was working on a car on a car that i had and roberto came and some some of my friends said hey this guy's looking for a guy to paint the the mural you know the wall in the ymca before it was the y so i talked to roberto he told me the whole wall i was like the whole wall we're gonna need help that's when we started you know getting gathering people even they walk by we'll still pick one or draw and anybody there just walked by even to the store we'll end up painting a little bit in the mural he made the whole community get together you know with the art roberto's most recent projects include the production and installation of murals in the jackson square tea station and the exterior of the eggleston square youth center both projects were completed in collaboration with area youth he's not only about himself or his culture he wants all the cultures to unite so he's trying to pick up kids from from the city of different colors and races try to put them together so they can unite he just makes sure that everybody gets a piece roberto's commitment to peace plays a part in nearly all his artistic creations urban edge recognizes roberto chow for his commitment to area youth and tremendous creative spirit qué lindo ese vídeo roberto de veras este claro y muestra el impacto tan grande que tu arte tiene en las comunidades el arte de todos pues yo soy el director de la orquesta pero los que trabaja trabajamos todos a veces el 80% lo hacen ellos a veces el este pero es un trabajo colectivo es como un director de orquesta hay que soy psicólogo el padre de ellos hay que escribir el grant desde los bocetos de los educarlos y controlarlo porque además que tomó la lista de los participantes por hora se les paga por hora entonces estos son grandes que vienen del mbta o de la ciudad o de diferentes tipos de grants no y entonces este este les pagamos sabes que me parece muy poderoso es que como decimos es la voz de la comunidad no pero también hablas de 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 problemas globales o de situaciones globales que son serias es hablando como el arte a través de los siglos ha realmente mostrado la vida de la comunidad y me pongo a pensar de la de los dibujos y del arte de los mayas no donde son los únicos documentos que tenemos sobre los egipcios que tenemos de la vida de esas comunidades de esos pueblos y tú estás pasando a la historia también dentro de hablando de de lo que es importante para estas comunidades nuevamente yo pienso que esto es importantísimo yo por ejemplo en la jackson station hay un proyecto ahí enorme hicimos y pintamos toda la jackson hay unos que se llaman nuestro lenguaje común que inclusive creo que tenemos por ahí una foto esa es la que estamos ahorita mostrando allá desde jackson entonces este empezamos porque eso eso es una más que la parte de afuera pero todo lo que está adentro en las plataformas por ejemplo empezamos desde pintando desde la época de las cavernas no hace 35 mil años más que hacemos una investigación con los muchachos vamos a la biblioteca esto no sé no sale así de la manga estamos un mes haciendo investigación y mucha gente que de repente nunca habían ido a una biblioteca bueno entonces empezamos con la época de las cavernas hace 35 mil años después vamos a egipto en todas esas épocas hubo arte y arte de mural después como tú dices los mayas aztecas e incas después china este y luego llegamos a hasta el día de hoy el grafiti en las calles y bueno todo eso está nuestro lenguaje común cuál es el lenguaje común que tenemos la música y el hilo visual el arte la música también es un lenguaje común y ahora podemos tener la música en CDs o en forma electrónica pero antes no existía pero el arte ha existido desde el principio de casi desde la humanidad sí sí desde el principio desde el principio tienes mucha razón puede ser que lo visual sea más antiguo que la música y ahora en este momento estoy embarcado en un proyecto con otra compañera fotógrafa Gloria Salazar que ganamos un grant para el museo de ciencia para hacer un proyecto que yo estoy muy metido creo que va a ser mi futuro el cambio climático y las artes como el arte puede por lo menos provocar conversación porque esto es un tema que se habla poco en este país pero yo viajo en México, Colombia, Guatemala, todo el mundo está todo contaminado los océanos están todos contaminados y la atmósfera se está calentando estos son los problemas que estamos teniendo, entonces tenemos el 28 una presentación en el museo que vamos a hacer un audiovisual con pinturas y fotos pero con sonidos también así que es un audiovisual para impactar pero provocando conversación yo no doy las soluciones, yo provoco conversación, despertamos el interés en este tema que es primordial se estás moviendo la conciencia también, de una manera muy poderosa hay muchísima gente ahora haciendo algo pero no ser quiere reconocer tú sabes que las autoridades a veces aquí mismo hubo un candidato que no reconocía que había un calentamiento global claro, claro, pero hubo un candidato que ha tomado eso como su meta el presidente actual, estoy yo muy de acuerdo, y Al Gore, etc. pero hay gente hoy, como el otro candidato que hablamos, que perdió que no reconocía que hay un calentamiento, que no hay un problema ecológico que eso es una locura pero sabes que me estás haciendo pensar ahorita que realmente cuando uno dice el cambio climático y cuál es nuestra responsabilidad uno dice, bueno, son las grandes industrias que lo están provocando pero uno debe pensar localmente, actuar localmente y pensar globalmente totalmente de acuerdo porque el hecho de que uno haga el reciclado es parte de contribuir a que no estemos acabando con nuestro medio ambiente sí, 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 por suerte yo vivo en una comunidad acá en Jamaica Plain que hacemos reciclamiento, composta, todo, todo tenemos verde energía solar, trato de usar mi bicicleta sí hay que empezar por casa porque esto está muy mal está muy mal pero mira, quiero que también presentemos tu arte porque me encantaría que nuestros televidentes vean las hermosas los murales que has hecho también y los muebles que lograste también sí, he cambiado un poco un poquito digo, porque sí, los murales me gustan mucho pero también hay otras intervenciones ahora estuvimos restaurando muebles y pintándolos etcétera bueno, vamos, ¿por qué no mostramos uno de los murales? y nos vas explicando qué es lo que tenemos ahí ahora vienen ya los murales bueno bueno Gracias.